Pero necesitamos uno, necesitamos uno para la fecha que se lleva para el partido, papapá. Mirá amigo, ¿para dónde es? No, para el torneo paraguayo. Bueno, voy. Mirá amigo, te voy a aclarar un par de cosas antes de que empieces, porque, o sea, para que vos no la pases mal, no te pase nada y no pasen cosas. Está claro, acá en este torneo, nosotros no le reclamamos al árbitro, en este torneo no hay tarjetas. Entonces yo dije, ¿cómo no hay tarjetas? Claro, no, no, las tarjetas generan violencia. Entonces yo le dije, amigo, las tarjetas son justamente para evitar violencia. O sea, si hay alguien que pega más de tres patadas, lo echen. No, bueno, acá funciona al revés, porque acá si hay tarjetas y echan a alguien, siempre terminan increpando al árbitro y acá haya habido apuñalados, todo. Entonces yo dije, ¿a dónde me trajiste? Dije, bueno, ¿qué otra regla? Me dice, no, bueno, tratá de no hablar con los del otro equipo. ¿Vos jugá callado? Y nada más. Bueno, vamos, qué sé yo, ya arrancan. Yo empezaba a escuchar que se llamaban por los nombres, ¿no? Entonces decía, ¡eh, Alcide, Herminio! Todos los nombres vieron medio, todos raros. Yo no podía conocer los de mi equipo, no tenían número las camisetas. Entonces yo decía, ¡eh, negro! ¡eh, negro! Yo ya veía que era todo como muy, estaba como todo muy violento. Y todavía el partido no había empezado. O sea, eran como 10 minutos y ya estaban todos como... Iban a las pelotas como si fuera que era el último partido de la historia. En un momento agarra uno de los nuestros a la pelota por la banda. ¡Pum! Le pegan una patada y lo sacan de la cancha. El chabón se levanta. Digo, bueno, listo, nadie se queja acá, evidentemente. Viene el primer córner. Cuando viene el primer córner, yo siempre voy al primer palo porque no soy un tipo alto. Cuando estoy al primer palo, viene uno y se me pone a tres y me dice, ¿A vos, rubiecito? ¿A vos, rubiecito? Al primero que le vamos a dar, ¿eh? Entonces yo digo, no le voy a hablar. Entonces yo, ¿viste? No tenía miedo. Pero cada vez que iba a agarrar la pelota, ¡plum! ¿Viste? ¡plum! Piña cortita, piña cortita, piña cortita. Y yo ya estaba podrido. En una viene otro córner y me mete el dedo en el orto. A mí nadie me mete el dedo en el orto. La concha de tu madre. Entonces le digo, ¿te gustó? ¿Te gusta la vauquita, pelotudo? ¿Ve que le saca dulce leche? Claro, ¿qué sabe? No sabe lo que es la vauquita. Me mira mal y me dice, el próximo te pego en la cara. Había uno, amigos, que no me olvido más, que yo le decía al de Uggis. Entonces me dice, ¿por qué Uggis? Le digo, ¿vos viste cómo es la cabeza? La cabeza es como las pizzas de Uggis. Lo miro al de Uggis, el de Uggis era el capitán del equipo, de ellos. Entonces el árbitro, cada vez que iba a cobrar algo, que veíamos que venía una falta, el de Uggis lo miró hacia el árbitro hacia. Como diciéndole, donde vos cobras, te vamos a matar. Entonces el árbitro estaba totalmente anulado. Levantaba la mano, siga. Entonces, siga. Entonces el de nuestro equipo iba y se acercaba y le hablaba y le decía, que si usted deja que le pegue así, nosotros le vamos a pegar igual, ¿eh? Nosotros le vamos a pegar igual, ¿eh? Entonces el árbitro decía, yo dirijo el partido, usted se calla la boca. El que me había metido el dedo en el culo, yo dije, esta va a tener revancha. Ya directamente el árbitro era un payaso que daba vueltas, que lo único que hacía era esto. Cobró una mano, amigos, ¿cobró una mano? Casi se cagan todos a trompadas. Dije, listo, acá es donde el libertinaje ha tomado el partido. En un momento viene el córner y el que me metió el dedo en el culo, dije, este va a pagar. Cuando viene el centro, salto con los codos, trac, acá y se la pongo acá en la pera. Pero, amigos, fue como pegarle a la pared. Yo le doy una columna a hormigón y le duele más a la columna. Y me dijo, te voy a matar. Ahí tuve miedo, les voy a decirlo ahora. Ahí tuve miedo, porque me miró. Yo dije, listo, la primer pelota que toco, va a venir este. El primero que se la va a poner a mí. Viene mi amigo y me dice, Jero, te equivocaste. Le pegaste un codazo. Dice, acá no te dicen nada. Acá no van a llorar, a pedir la falta. No, no, no. Acá es cuando viene el vuelto, te rompen una pierna. Y bueno, a mí no me la de mal. Cada vez que yo lo tenga este, no me la de. Bueno, en un momento viene una jugada, qué sé yo. Estaba el uguis. Y viene uno de ellos, pelota dividida. Una pelota que el otro la va a parar de pecho, con los tapones en el pecho, plá, lo vuela. El árbitro dice, todo pelota. Cuando dice todo pelota, el uguis lo mira al árbitro. El nuestro dice, usted no le va a cobrar nada, no le va a cobrar. Usted no le va a cobrar nada, no le va a cobrar. Y ahí van y se le ponen todos alrededor al árbitro. Y viene uno que era amigo del árbitro, que era del otro equipo parece. Cuando está pasando todo esto, dice, usted no le va a cobrar que toque el otro. Viene este y dice, si usted le toca, si usted le toca, esto va a terminar cuchillada. Y cuando dijo así, dije, me voy. Cuando lo rodean al árbitro, uno lo agarra del cogote. Y cuando lo agarra del cogote, aparece el dueño del predio con un arma. Y cuando aparece con el arma, yo digo, ¿qué carajo está pasando? Veo que uno de ellos sale corriendo para el estacionamiento. Dije, este va a buscar un arma. Porque esto es así. Sacan una, sacan otra. Empecé a correr, le digo a mi amigo, amigo, vámonos. No, es que yo me voy a quedar. Le digo, agot, quedate todo lo que quieras. Yo no me quedo nada, amigo. Estoy todo cortado, cagado a patada. Ese me amenazó de muerte. Le digo, al árbitro agarran del cogote. Viene el dueño del predio con un arma, amigo. Te tiene que ir acá. Yo no me voy. Esto pasa siempre. Quedate tranquilo que esto pasa siempre. Yo me voy. ¿Qué me pasa siempre? Le digo, boludo, tengo jocilete. Uno me dijo, soy rubio, no sé qué. ¿Creen que yo soy Hitler, boludo? ¿Creen que yo acá soy Hitler? Me van a matar. Me dijeron de todo el partido. Vos quedate tranquilo. Quedate acá que vamos a pelear. No, no vamos a pelear nada. Claro, el que ha habido en el estacionamiento, lo veo, viene con un arma. Yo agarro. ¿Vieron esas canchas chiquitas de Fuego 5 que tienen una puerta que pasa una persona con anorexia? Bueno, era eso y tenía que pasar por todo el tumulto. O sea, en el transcurso que yo huía por esa reja, por ese alambrado, me cagaban a trompadas. O me agarraba el del arma. Cuando quiero dar la vuelta, digo, no puedo. Trepé un alambrado. O sea, me tiré para el otro lado. Claro, cuando me di cuenta, había dejado las vendas, había dejado la crema para el ratizalí. Había dejado todo. Me chupan huevos, perdí cosas que me importan. Por lo menos me voy vivo.